Aquí ya vamos a poner los cositos. ¿Pero qué vamos a hacer, Simón? ¿Qué vamos a hacer con esto? El día de hoy vamos a... Vamos a... Ponete ahí. Vamos a... Poner un terrayo. Imagínate como un acuario, pero sin agua. Vamos a poner un poquito de agua. Después vamos a poner los animales, que van a ser bichitos bolitas, hormigas como depredador, y tal vez lombrices, no sé. Y esto es mo, esto es tierra, esto es yerri, y esto es mo. Y estas son piedras adentro de una botella de vidrio. Esto, a esto lo vamos a meter por aquí. Check-a. V MR 9. VIR, VIR ¿No ves que ahí se ve una riedra? Sí, pero el tema es que ahí es que no nos va a dejar entrar ¿Tú no crees que ahí está bien? Sí, ahí está bien Ahora hay que empezar a poner el mo Ese va a ser el primer rastro de mo No entras y mo Ay, ¿habrá que cortarlo? ¿Tú crees que lo vamos a cortar? Ya hay que cortarlo ¿Traigo la herramienta? ¿Tijeras? Sí, voy a tener que traer Ahora hay que cortarlo ¿Qué lo vamos a hacer? ¡Gracias! 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 La inicial fuente de comida de los insectos. O mejor dicho animales. Un insecto y un animal es casi lo mismo. Sabe que uno es más pequeño y otro es más grande Y el otro tiene esqueleto normal y el otro tiene exoesqueleto Muy bien, Simón Pone este que tiene una plantita Va a ser Bueno, aquí tenemos vida No, si salió la plantita Bueno Va a ser la primera fuente Bueno, ahora vamos a Buscar los animales Los iniciales animales van a ser Los Bichitos boli Mi papá está aplanando Porque Sí, más o menos Igual las partes de tierra van a quedar cubridas por el no Trae más papel higiénico Y así quedó, muchachos Es el primer terrario con Simón Ahora vamos a limpiar y lo mostramos un poco mejor Y también le vamos a poner los insectos Lo que habría ¿Tú crees que las hormigas van a poder sobrevivir? No creo Las hormigas no Si no tienen la reina No van a poder sobrevivir O no aguantar mucho ¿Qué? ¿Por dónde dejé mis crocs? ¡No! 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 ¿Dónde están mis crocs? ¡No! ¡No! Hoy las hormigas no pueden sobrevivir sin una reina ¿Por qué ahora la estás atando? Con esto vamos a limpiar el terrario ¡Aaah! ¿Alto el Mateo ahí? Sí. Sí. Miralo. No, Mateo. Se va a caer girado a romper. Porque el terrario va a quedar demasiado mate... demasiado lindo Mateo. ¡Qué lindo, che! ¿Viste qué lindo que está quedando? ¿Y dónde sacaron este pasto? De gafas. ¿Qué pasto es? Vamos a meter... Bichitas bolitas. Bichitas bolitas. ¿Qué hay más? Un jocache. La primera fuente de limpiación. Y tenemos... Una babosa. Que es muy asquerosa. ¡Rimo! Babosa. Es muy asquerosa. Una araña. ¿Servirá para el terrario? Cuidado que da... Mirá la araña. Ocho patas. ¿Tú crees que podríamos ponerla? ¿En el terrario? Casi se me cae. Ay, cómo lo vamos a poner. Vamos a ponerlo acá. ¡Hola! Pobrecita. El enemigo. Ahí está. Ahí está. Nuestra primera protagonista. Firmala. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se ve muy borroso, ¿no? Nah. Ya, vamos. Literalmente, aquí pueden vivir bastante tiempo, creo. Se alimentan de... De la sociedad. Sí. Ahí hay una en movimiento. Ahí la están viendo. Listo. Vamos a meter la bagosa ahora. Que va a ser la más difícil porque se puede morir. ¿Tú crees que va a estar yendo por los vidrios? Ah, no sé, capaz que sí. Ahí está. Ahí está. ¿Metemos algunas piedras también para que quede más linda? Sí, ellas seguro van a querer piedras. ¿Qué pasa si completedes en un ambiente? Sí, eso me es solo ese pie. Gracias.